Tanto de tristeza Porque lo nuestro terminó Te da Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción Me he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Te encuentras cariño Y todo el amor Y todo el amor Que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena Mereces ternura De cariño Yo tuve la culpa De cariño Y todo el amor De cariño Merezco tu olvido Merezco tu olvido Y tu ausencia Ya nunca tendré más Merezco tu amor 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 Para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdonamos por amor y el honor y adiós Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, mi amor, voy con esa canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdonamos por amor y el honor y adiós Sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte amor que Yo te seguiré amando a Dios, mi amor, voy con esa canción que escribí para ti Mi amor, voy con esa canción que escribí para ti Mi amor, voy con esa canción que escribí para ti